hola buenas tardes en esta ocasión quiero resolver el siguiente ejercicio un sistema contiene dos componentes a y b se conecta de manera que se funciona si cualquiera de los componentes funciona se sabe que la probabilidad de a es de 0.9 la de b es de 0.8 y la probabilidad de que ambos funcionen es 0.72 determinar la probabilidad de que el sistema funcione eso para el tema de probabilidad lo que nos está pidiendo el ejercicio es calcular la probabilidad de a unión b y para eso vamos a usar la fórmula siguiente es la probabilidad de a más la probabilidad de b menos la probabilidad de la intersección de a y b entonces acá tenemos vemos que esto es igual a la probabilidad de a que es 0.9 más la probabilidad de b que es 0.8 menos la probabilidad de la intersección que es 0.72 y eso es igual a tener 0.9 más 0.8 menos 0.72 eso es 49 sobre 50 si lo quieren ver en decimales 0.98 es 0.98 la probabilidad entonces de que el sistema funcione es de 0.98 0.98 pues eso es todo es un ejercicio simple sencillo espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción, salud, hasta pronto bye bye